buenos días miren aquí vamos haciéndoles otro nuevo vídeo aquí mire ya tenemos flores miren las flores calabaza ya son las últimas están saliendo sembra que una calabaza unas semillas más bien se ven unas semillas ahí nacieron y de esas se logró una de otras se murieron y he estado cortando calabazas y flores y por aquí tenemos granadas también yo voy a quitar esta guía están las granadas miren qué bonitas y entre aquí las granadas miren que me encontré saben qué es esto es una mantis verde es una madre tiene crías si lo alcanzan a apreciar la famosa mantis esta está mirando dice que está hablando este loco esta se come las plagas esto no es bueno matarla mucha gente dice que es venenosa no es cierto no es venenosa esta se come las plagas vamos a dejarla que se vaya vente a matis vente aquí quédate ahí esta se come las plagas este tipo de insecto animalito come insectos esta come todas las plagas de las plantas es lo que come por ahí anda miren qué bonita está está preciosa si hay que dejarla no las maten eh porque se come todo tipo de plagas para que no haya plagas en sus plantas lo que hace es lo que hace es la mantis y por aquí anda ahorita aquí la famosa limatoma anda viendo a ver qué encuentra de comer miren es una ave ahí en la maceta naranjala está en muchos lugares no las puedes grabar así de cerca porque se espantan y ya están acostumbradas que les ponen comida y vienen a comer y no se espantan tan fácil de uno estas son las famosas limatonas aquí andan esas comen gusanitos también semillas, lo que encuentren ahí andan miren aquí se miran unos celotes tan grandes mira trajo a mi madre unas semillas mira ahí van 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 grandes 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 miren ni en mi tierra así de grandes se dan estas matas miren nomás que tan grandes están desde ahí la voy grabando para arriba miren la voy grabando miren nomás miren nomás llegó hasta acá arriba del poste ya vieron hasta arriba del poste llegó tiene uno dos tres cuatro cinco seis como unos doce doce trece metros así de grandes crecieron estas como la ven gigantísimas tengo que poner una escalera para cortar los celotes porque no voy a alcanzar así con la mano gigantísimos como la ven de trece a catorce metros como trece metros tiene trece metros más o menos y aquí andamos grabándoles tenemos tomates aquí está un mango miren un manguito que nos comimos sembré el huesito y nació mi papaya sembré huesos y ahí está la mata de papaya comí jitomates y aparte semillas de jitomates y ahí está miren todo lo que sembramos se da aquí y a donde quiera nomás que la gente no a la forma les tiene este paciencia porque aquí no es para que se dé el mango y se da miren esta flor que bonita parece de plástico pero es de verdad se seca esta dura como cuatro meses la flor se seca y sale otra ahí andan las flores y tenemos higos aquí andan los famosos higos miren nomás aquí están los higos vamos a cortar uno hay que probarlo a ver que tal está el famoso higo yo creo que aquí andamos grabándoles los higos las flores les pongo comida a los colibrí miren ahí vienen a tomar agua el famoso colibrí colgué esto miren para que aniden aquí las aves aquí adentro aquí hay maracuyas tenemos maracuyas también aquí anda la famosa maracuyas la fruta que se come en morada así es aquí colgamos unos ornamentos se mire bonito aquí están las orquídeas son de verdad aquí hay orquídeas miren con el enanito más orquídeas por acá arriba si alcanza a apreciar y aquí andamos grabándoles les voy a mandar saludos por allá hasta tulancingo hidalgo a la familia ok a juanita morgado mi prima que está por allá en tulancingo le mando muchos saludos a su familia a sus hijos hermanos hermanas a todos por allá saludos juanita morgado hija de mi tía goya en paz descanse a toda la familia que está por allá a mis padres a mis hermanos les mando saludos y a los amigos aquí ven allá en tulancingo hasta san alejo santa moria asunción san pedro les mando saludos y a guadalajara ok así que saludos son especialmente para para la familia ok juanita ya te mando unos saludos eh cuídense mucho y como les digo cada loco con su cuento y este cuento es mío saludos a todos por allá ok y seguimos aquí vamos a limpiar el jardín un rato